En el update de hoy, le colocas un poquito de agua, también eso le va a brindar humedad a la carne y no se te va a secar. Y en la grasa va a caer en el agua, no va a caer en la superficie de la ceja. Este espacio es presentado por Satelka, comunicación confiable. Automercado de Leite, ven y deleítate comprando. Grooming Time, juntos le damos una mejor calidad de vida. Farma Oriente, contigo en todo momento. Clínica Odonto Advance. Sistemas AMBA, tu tienda tecnológica. Update. Hola mi gente, bienvenidos a este espacio. Soy Adriana Boscan y como siempre contenta de que nos podamos actualizar juntos. Los invito a suscribirse a mi canal, a compartir esta información y a presionar esta campanita para que no te pierdas ningún episodio. Hoy este update lo vamos a dedicar a la cocina, a facilitar la vida en la cocina con las herramientas que hoy en día se pueden utilizar, como lo es el air fryer o la fedidora de aire. Para estas recomendaciones de usarla de la mejor manera posible, vamos a conversar con una venezolana cocinera llamada María Antonieta González. Ella vive en Margarita, en Estado Nueva Esparta y tiene un blog llamado Las locuras de Mandor. Hoy nos dará todas las recomendaciones para aprovechar el air fryer. Mandor, bienvenida a este espacio. Qué emoción tenerte por aquí en este update con Adriana. ¿Cómo estás? Bienito, mi amor. Gracias por invitarme. Tan bella como siempre. Yo quiero estar ahí contigo en la isla. Y bueno, con esas maravillosas comidas que siempre nos obsequias a través de tus redes sociales, hoy decidí que compartas con nosotros y con toda esta audiencia diferentes tips para poder cocinar de manera saludable, deliciosa, práctica a través del air fryer. ¿Qué herramientas nos puedes brindar para que eso no se pegue, no se queme, no se pase de cocción? Claro, claro. Yo siempre he dicho que la freidora de aire es un gran aliado en la cocina. Tanto la freidora como los procesadores de alimento, la licuadora, el horno, todo lo que nos facilite el tiempo y la estardía en la cocina es de gran ayuda. Sí, sobre todo para la mujer moderna que hace tantas cosas a la vez. Así es, son herramientas que nos facilitan. Y el air fryer para mí ha sido todo un tema. Yo sé que hay muchísimos modelos, pero hay cosas que se me pasan de cocción, hay otras que debo hacerlo varias veces. Quiero que nos compartas esos tips para poder sacarle el provecho al air fryer y usarlo de la mejor manera posible. Hay gente que le coloca papel aluminio, en fin. Cuéntanoslos todos. Ok. Bueno, te cuento, Adriana. La freidora de aire, la gente tiene la idea de que es para freír y no es así. Ella es un mini horno de confección que da una alta temperatura con mucho aire. Y el aire hace que se haga en los alimentos como esa especie de crocancia que nos da el aceite, pero no lleva aceite. Entonces nunca van a quedar los alimentos como si fuesen realmente fritos. Claro. Entonces, ¿cuál es lo que debe saber la gente principalmente de la freidora de aire? Que es un mini horno y debes usarlo como tal. Si usas mucha temperatura, vas a dorar los alimentos y no se te van a cocinar por dentro. Entonces, todas las freidoras dependen de los watts que tengan y de la capacidad de litros que tengan. Es que tú vas a ir adecuándolo a tus requerimientos y a tu alimentación. Por ejemplo, es como cuando las reposteras dicen colocar en el horno por aproximadamente 25 minutos a 180 grados. Es aproximadamente porque todo depende del horno que la persona use. Si el horno es a convección, si el horno es a gas, si el horno es eléctrico, si es grande, si es pequeño. Entonces varía mucho. Lo mismo sucede con las freidoras de aire. Hay unas de 5 litros de capacidad con 1.800 watts. Hay otras que tienen 2.200. O sea, todo depende de la inversión que hayas hecho en las freidoras. Pero en líneas generales, allí cocinas de todo, mandor, porque yo lo utilizo para el plátano. Las papas son súper básicas. Puedes hacer hasta pan, torta, todo lo que puedas hacer en un horno, lo puedes hacer en un airfryer. ¿Ok? Todos los utensilios que puedas colocar en un horno, los puedes colocar en un airfryer. Por ejemplo, moldes de silicón, papel encerado, papel aluminio, moldes de cerámica tipo Pyrex, que sean. O sea, todo lo que sea especial para horno y que tengan la temperatura, o sea, que aguanten la temperatura de un horno, lo puedes colocar en el airfryer. Todo. Es cierto que hay que colocar aceite previo a la pieza para que no quede seco, en fin, las papas fritas congeladas. O sea, que quedan muy secas y no se les coloca el aceite encima. O los tequeños, que son deliciosos fritos, pero los quiero hacer en el airfryer. ¿Hay algún tipo de recomendación allí particular? Sí, claro que sí. Las papas fritas, si es en bolsa, si vienen congeladas, ya ellas vienen pre-fritas. Eso ya tiene una fritura previa para que ellas queden crocantes. Entonces, las fríen, las congelan y tú luego las colocas en el airfryer. Puedes usar atomizadores. Hay gente que usa aceite en spray. A mí me parece una pérdida de dinero porque por los mismos 75 ml te están cobrando por el aerosol, te están cobrando como si fuese un litro de aceite de oliva, por ejemplo. Entonces, hay atomizadores que puedes comprar en tiendas de utensilios de cocina o en Amazon, que son atomizadores que le colocas el aceite que tienes en casa y solamente lo rocías. No debes, no uses, yo no recomiendo usar los aceites de aerosol. Esos aceites de aerosol también tienen unos que tienen un contenido que son altamente inflamables y tóxicos para el cuerpo. Entonces, gasta 12, 12 dólares, 15 dólares por un aceite en aerosol cuando puedes comprar un litro de aceite, colocarlo en un rocedor y usarlo. No necesariamente todos los alimentos deben tener aceite. Si lo que quieres es más bien eliminar el aceite. Mi recomendación siempre es usar aceite de oliva, de coco o de aguacate, que son los mejores aceites, o aceite de girasol. Pero no aceite de vegetal, ni de canola, ni de soya. Ok, perfecto, válido. Bien. ¿Y se colocaría en ese atomizador o bueno? Y cada quien lo va dosificando de acuerdo de la pieza. Hay piezas como el pollo que botan mucho líquido. ¿Qué recomiendas allí? Ok. Nosotros podemos usar papel aluminio en la bandeja de la freidora de aire. Es muy importante que el papel aluminio, como eso gira con el calor, o sea, con el aire que bota, debe tener el alimento arriba porque si no lo que hace es que va a subir el papel el aluminio. Entonces se puede, puede haber un corto y también puede quemar la freidora. Entonces es importante que si hay cestas y la cesta si bota el líquido, pues cae abajo de la cesta. Si van a hacer chicharrón, por ejemplo, que quedan buenísimos en la freidora de aire, puedes colocarle un poquito de agua para que ese aceite no se pegue a la superficie. Le colocas un poquito de agua, también eso le va a brindar humedad a la carne y no se te va a secar. Y ahí la grasa va a caer en el agua, no va a caer en la superficie de la cesta. Sí, a mi esposo se le ocurrió hacer chicharrones allí. Yo dije, me niego a ayudar porque me niego a lavar esos post chicharrón. Eso fue un grasero que me acuerdo y no quiero hacerlo. Entonces voy a probar colocando ese chorrito de agua allí. Y la milanesa, yo la hice y eso quedó demasiado seco. La de carne, no sé, será que no se hacer allí? Sí, en ese caso lo que podrías hacer es revisar la temperatura que estás usando. Quizás la pasaste de horno. Quizás la sobrecocinaste y por eso te quedó así. Entonces, la milanesa, mira, los nuggets de pollo para los chavos que uno hace en casa o de repente la que compra ya los nuggets hechos, eso viene precocinado. O sea, eso no está crudo totalmente. Ahora, si la milanesa la haces tú o en tu casa directamente, sí te recomiendo revisar la temperatura que estás usando, pero por lo general no debería quedar seca. Ok, hay que ir probando. Además que el pollo también es un poco seco, pero es porque usa mucha temperatura a muy con prolongado tiempo. Entonces, lo que hace es secar el alimento. Ok. ¿Tus recetas favoritas en el airfryer? Menciónalas. ¿Cuáles son? Bueno, realmente son muchas, pero la que más me gusta hacer es las fajitas de carne. Las fajitas y hago como unos, este, un pollo que es estilo oriental, que coloco en la misma bandeja porque lo ideal, mis cursos de cocina son para que seas práctica, para que puedas hacer en un solo artefacto, puedas hacer una receta completa y no tengas que ensuciar tantas cosas, no tengas que ensuciar una olla, una tabla, no. Tú agarras, colocas pollitos en tiras, le colocas fondimentos asiáticos, en este caso sería un 5 especias, puedes colocarle cebolla, zanahoria, brócoli, las tiras de pollo, todo, y lo colocas en el airfryer y quedan como un pollo divino con vegetales y es una sola preparación en un solo, de un solo tiro. O sea, no tienes que cocinar los alimentos por parte. También preparo mucho lo que son las tortillas, las tortillas de pinacas, acelga, todo batido en un molde de silicón, lo colocas en el airfryer y queda chéverísimo. ¿Qué es lo que puede suceder aquí? Si usas un molde muy ancho, lo que es que vas a cocinar la parte superior de la tortilla y adentro queda cruda. Entonces, sí, siempre hay que tratar de que sea bajito el molde para que se pueda colocar todo. O usar muy baja temperatura por largo tiempo. Exacto, porque ya uno está acostumbrado a colocarlo en la máxima temperatura. Entonces, obviamente, dependiendo de la receta, vas a tener que medir qué temperatura requiere esa receta en particular y así no sobrecalentar. Adicional, porque además el espacio es tan chiquito que eso calienta en un segundo. Hay personas que dicen que hay que precalentar el airfryer antes de utilizarlo. ¿Lo recomiendas? Sí, realmente sí. Es lo mismo que un molde. Para hacer un molde, hay que precalentarlo. Y así la cocción viene unificada de inicio a fin. Exactamente. Perfecto. ¿Qué otro tips que tengas en mente, que pones en práctica en tus recetas? ¿Quieres compartir con nosotros, Mandor? A ver. Se me entesa mucho. Pero debemos pensar de la freidora de aire. Sí. Más que todo, entender que este es un artefacto que nos facilita la vida. Que podemos hacer muchas preparaciones ahí en corto tiempo. Entonces, maximizar su uso. Hay muchas personas que hacen una gran inversión, se compran la freidora de aire y lo usan nada más para la papa frita, pollo. Y cuando ven que los alimentos le quedan secos, la terminan dejando en el mesón de la cocina, ahí en una esquina olvidada. Otra cosa es que recomiendo. Y no, puedes hacer muchísimas cosas, desde pizza, panes, brownie, galletas. Puedes hacer muchas cosas. Lo que es que hay que aprender a utilizar las temperaturas. Básicamente es eso. Y cuando nos quitamos el chip de que eso es para freír, entendemos que es un horno de convección mini. Claro. Entonces, no tienes que prender un horno grande para poder utilizarlo, sino que la tienes ahí en el mesón de tu cocina. Claro. Otra cosa que recomiendo mucho, y esto va a evitar que se queme la freidora, es apartarla de la pared de la cocina. Hay gente que empotrarla es malísimo, porque no deberías empotrar un mer-fryer. Es que bota aire caliente. Bota aire caliente, debes separarlo, porque eso hace que si no la separas, se recalientan y terminan dañándose. Y sobre todo, si no compras una buena marca. Si compras marca, tapa amarilla, por decirlo así. Aunque mi amigo de tapa amarilla va a decir, bueno, mandoré tose. Pero bueno. Fíjate que me pasó, mi cerámica es blanca, y yo la tenía siempre en un lugar, y de repente empecé a moverla, y veo todo amarillo en forma circular, que manchó, producto de ese aire, y que yo no la estaba trayendo hacia adelante cada vez que la usaba. A partir de que vi lo amarillo, lo empecé a hacer. Pero bueno, si las personas están viendo esto, cada vez que lo utilicen, que tenga suficiente espacio alrededor de la freidora para que no suceda nada. ¿No se recaliente? Sí. Todo fluya. Yo lo que tú sabes es que los norteamericanos son los dueños del marketing, y de las cosas que uno dice, ay, no puedo creerlo. Yo lo quiero. Hay aparatos en Amazon que colocas, o sea, son bases para freidoras, que lo que haces es que cuando la arrastras, en vez de arrastrarla, o sea, empujándola, es una base deslizante, entonces la base se desliza. Y yo digo, y me imagino a la gente comprando, o sea, puedes deslizarla con tu mano, pues. Y vendrá el comando de vos. Brian, ven a mí. Vamos al uso, y las cosas salen solas. Bueno, ya está. Nos facilitan la vida. La invitación, Mandor, a seguirte, a que utilicen esto como otro utensilio, ayudante de cocina, sobre todo al momento, nuestra hora loca, que iniciaron las clases, es el momento del almuerzo. Entonces, poder hacer una preparación, tanto escrita, de lo que voy a cocinar, y cómo hago, en buen uso y rapidez del air fryer. Porque si ya lo tengo ahí, la invitación es a que lo utilicen, que sea en tu voz. Sí. Yo en mis cursos de cocina, las mujeres nos enrollamos muchísimo. Yo siempre lo digo que yo soy una cocinera que no le gusta cocinar. Soy una cocinera que bien me gusta la cocina y me apasiona lo que hago, y enseñar a cocinar me gusta. Soy un ser humano, y soy mamá, y soy dueña de mi propio tiempo, de mi marca personal, por decirlo así. Y realmente el trabajar en el hogar y cocinar por obligación es terrible. Entonces, lo fundamental y lo que debemos hacer siempre es organizarnos. Desde la casa al supermercado, al supermercado a la casa. No dejar las cosas para última hora. Pararnos frente a la nevera es terrible y decir, ¿qué voy a preparar hoy? Si no te organizas, yo tengo un curso buenísimo que se llama Batch Cooking. En el Batch Cooking, en dos semanas, les enseño a hacer en un día, para el resto de la semana, en la comida de la semana. No es comida recalentada, es comida prelista. Adelantar procesos mediante el cual, para que cuando llegue el momento de que tú abras tu nevera, digas, ok, o toca tal cosa. Hoy voy a preparar el asado y el asado ya está listo, está macerado. De repente, hacer la pasta, el arroz, pero ya tienes los contornos listos, ya tienes la proteína lista, ya tienes la ensalada lavada, o sea, son muchas cosas. Organizarnos es básico, básico. La invitación es a seguir. Te mando a ordenarnos todas las coordenadas, que las personas no solamente te sigan, sino que sean parte de todos estos cursos y a organizarse desde ya. Previo a ir a ese supermercado, debo saber qué voy a consumir junto a mi familia esta semana para sacarle el mayor provecho posible. Finísimo. Gracias a ti, mi amor. Arroba la locura de mandor, la locura de mandor, porque todas mis recetas tienen mi toque de locura, y yo creo que todos en la cocina deberíamos tener ese toque de locura para salir de la caja. Gracias, mandor, por ser parte de este update. Un abrazo grandísimo que llegue hasta la isla de Margarita, y a ustedes que están viendo este video, recordarles sonreír y ser feliz que en la vida es hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Chao, chao, mandor. Este espacio fue presentado por Satelka, comunicación confiable. Automercado deleite, ven y deleítate comprando. Grooming Time, juntos le damos una mejor calidad de vida. Farmoriente, contigo en todo momento. Clínica Odonto Advance. Sistemas AMBA, tu tienda tecnológica. Update.